La disidente Donaida Pérez Paseiro del Movimiento Rosa Park de Placetas, Villa Clara, fue golpeada por la policía política durante una marcha en Jibara, Holguín. Ella ha sido diagnosticada de fractura en el COCSI por el doctor Juan Carlos Rojas Díaz con número de registro 23245 del Hospital General de Placetas. El número del certificado es 1657. Se hizo a las 6 de la tarde y demanda un reposo absoluto. Habló Marta Beatriz Roque Cabello.